Se acerca Navidad, ya el rezo de la Navidad junto al pesebre se hace casi que tierno, de una alegría inmensa. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 46 a 56. En aquel tiempo dijo María, su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pedagoga tan estupenda tenemos hoy? ¿Qué catequista? ¿Sabes quién es? Pues María, aquí lo dice, María irrumpió en un cántico. Hoy nos catequiza María. ¿Y qué nos dice? Nos dice dos cosas bien interesantes. La primera de ellas es que la misericordia lo trastorna todo, más que el poder. Que la misericordia tiene más poder que el poderío humano, bélico. Puede más que tu grito, puede más que tu estruendo, puede más que tu imposición, a veces humillante y dañosa. La misericordia del Señor que se hace tan visible en María, la humilde de Nazaret, la sencilla, la que como una custodia trae a Jesús, pero con una sencillez y una humildad que produce una inmensa paz. Por eso Navidad es canto de paz, noche de paz, noche de amor. Ojalá que nosotros sepamos entonces vivir rectamente la Navidad. ¿Qué catequista tan estupenda nos ha traído hoy el Evangelio? María Santísima. Sí, la misericordia de Dios todo lo trastorna, más que el poder humano. Y sobre todo, el Señor levanta a los humildes, llena de dignidad y alegría, a cada uno de nosotros cuando lo aceptamos en nuestra existencia. Nos bendiga y guarde el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.